¡Suspele! ¡Broca! ¡Echale, Heriberto! ¡Resultores del monstruo! ¡De los grandes coleccionistas de las cuerdas y guitarras! ¡Broca! ¡Y buen bailador, míralo! ¡Súbele! ¡Libre con boca! ¡Libre con boca! ¡Se acabó la broca! ¡Se acabó la broca, papá! ¡Ahí va! ¡Se acabó la broca! ¡Échale! ¡Esas son descargas con el sabor acostumbrado! ¡Y dice! ¡Suspele! ¡Suspele! ¡Y dice! ¡Suspele! ¡Gracias! 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 ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso con los cueros! Se acabó la bronca ¡Venga, sabroso! ¡Venga el sabor de los cueros Lucius! Ahorra Esa no hay la carita de la ticomana ¿Cómo suena? Mis ojos ven puras chicas guapas Oye Sabón Rompelo Cuá, 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 cuá Destruyó el termo cuno Oye Pachito gordita con chile Hermeño, Carmencita Ándole quimera Échale sabroso, échale sabroso Hasta que se acaben los zapatos, papá Bien linda Dania Las mamasonas No bailan, pero como chupan Toman Perdón Ya nos acompaña, no podía faltar mi compadre Jarocho Sí, Jarocho Sabroso Rompen los cueros, papá Hasta que se vuelen las bocinas Jaro Echicharón Córdoba Esa noche llegó mi ejado a París Ya nos acompaña mi ejado a París Desde los reyes la paz Sí, señor Para Chumo y Zola Life Anida Hasta que se vuelen las bocinas, Lucio Vale duro Vale duro a Cuero Esa noche para el Toro de Colosio Siempre con quién Los ojos rojos Acá nos acompaña Fercita Ya está presente Fercita Fercita Y el famoso Moreno El Club de los Traviesos Que dijo el Pichón que hoy sin mí va a venir a pagar ¿Será? Ya ni le creo Ya pasaron cuatro años Y ni un besito Mi niña la quimera Sabe presente Sabón Ándale proyecto, salidero Chivo Mayor Allá Sabón Porque lo que hacemos Lo hacemos con sabor El Maico y el Gil de Citi Sabis, Fax Piclo Martín el Niño, José Yarki El Barrera Eso es para Luis Ángel, Uriel Morenos Y la familia Moreno Siempre concediendo el Super Conde Está con Luis Ángel Se acabó la broca Anda Farid Venga sabroso, venga sabroso Y la chica es del tercer sexy Y sus lenguitas de terciopelo Último cachito de los cueros Ándale que suave Se acabó la broca Ya vio en el sonido Miami Ahí La Sagrada Silla Mi madre no me dejaba venir Pero dijo mi padre Con la rumba caliente tienes que ir Vístete chamaco Vete a bailar Échale Moreno Pero báilale Moreno Báilale Ya llegó la banda de Plaspesco Ese Tony Marino Échale compache Repórtate carnal No, pues no Se acabó la broca Se acabó la broca Échale mi niña Dania Es con todo Es con todo Menos con miedo Échale compache Rospan O presente el Rospan Si no escuchas tu saludo Mándalo en un papelito Para que salgas en el disco Compacto volumen 1 Échale sabor Sibio Cortes el Rer Echa la bandota Pero mándaselo con un kilo de huevos Saludo con un kilo de huevos Cortes el Rer El chícharo Y toda la bandota Ese carnalito Rotman Rotman Se va Oye que descarga Mira El Iván y el Pollo El Coco Pompeto Gilan El Jorge y Javier Banda del Bosque Súbale Cuacuá Cuacuá Venga Cuacuá Organización de Fresas Banda de la Pasora Sangre Sagrada Sí La Pastora Salsa La Sagrada Cuacuá 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 Sabón Esta se llama Se acabó la bronca Está agonizando Dianita Destructora Échale Dianita Échale Mami No te hemos visto bailar Mami Desgreñate Despelúcate Mi niña La Perris es mi ahijada Es mi sobrina MIGUELA MIGUELA Andas con todo MIGUELA 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 MIGUELA